Me pides más No arriesgas nunca el corazón Siempre adelante la razón Robas mis fantasías con tu voz Veinte millas hasta el mar Y el mar que quiere huir Yo el secreto, media, todo el camino Sin final Yo la idea fija y todo el fantasma Que se va Veinte millas hasta ti me acerco Ya no estás Dibujas olas con un sol Y un pirata de marrón Con disfraz de valiente Sin color Deinte millas hasta el mar Y el mar que quiere huir Yo el secreto, media, todo el camino Sin final Yo la idea fija y todo el fantasma Que se va Veinte millas hasta ti me acerco Ya no estás Veinte millas hasta el mar Y el mar que te quiere huir Yo el secreto a medias Fue el camino sin final Yo la idea fija Fue el fantasma que se va Veinte millas hasta ti me acerco Ya no estás Ya no estás Ya no estás